En total 76 realizaciones audiovisuales de más de 20 pueblos originarios de diversos países del mundo se presentaron en la segunda versión del Festival de Cine Indígena FIQualmapu y que en su clausura un jurado internacional compuesto por 6 personas fueron los encargados de elegir a los mejores en cada categoría En esta oportunidad solo 12 proyectos fueron premiados con la estatuilla En la categoría defensa del territorio el ganador fue Life is Waiting La película narra la violencia cotidiana de la vida bajo la ocupación marroquí dando voz a las aspiraciones de un pueblo del desierto Nahuel, una leyenda mapuche, fue la ganadora de la estatuilla en la categoría Walmapu reconocimiento a la creación local El cortometraje trata de Antilef, un joven mapuche quien escapa por su vida tras una batalla contra los Wincas Luego de días recorriendo tierras desconocidas se encuentra con Nahuel el cual al sentir compasión decide ayudarlo y llevarlo de vuelta a su aldea En la categoría nuevos lenguajes WEP y MEU El origen se llevó el reconocimiento FIQUALMAPU El cortometraje nacional narra el origen del universo desde la mirada del pueblo ancestral mapuche La historia es una adaptación de la leyenda de Tren Tren y Calcay Serpientes gigantes que dieron vida a lo que hoy conocemos por tierra Categoría Cine y Video Indígena Infantil Doña Ubenza Animación Argentina que cuenta la historia de una pastora quien lleva a sus ovejas a lo alto de la montaña en busca de un momento especial El documental peruano Hija de la Laguna se quedó con la categoría Derechos de las Mujeres Indígenas En 87 minutos cuenta la historia de Nélida una mujer en los Andes que habla con los espíritus del agua justo debajo de la laguna de la protagonista yace un rico depósito de oro que enfrenta a los campesinos que temen quedarse sin agua con la minera de oro más grande de Sudamérica Desde la India llegó Nichedi y que ganó en la categoría Mejor Ficción La historia se sitúa en Telangana, un estado del sur indio Yadagari está en su choza jugando felizmente con su hija de 6 años De improviso la policía viene a su casa y la saca La pregunta es ¿Por qué Yadagiri no regresó a casa? En 14 minutos se responde a esta incógnita En la categoría Mejor Programa de Televisión Masacre en Samococh Es quien consiguió la estatuilla que desde Guatemala cuenta sobre la masacre del 15 de agosto de 2014 cuando la Policía Nacional Civil asesinó a tres comunitarios Una de las estatuillas viajó hasta Colombia gracias a Quintín Lame que coronó en la categoría Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas El documental de 73 minutos muestra a Quintín Lame un líder indígena importante del siglo XX en Colombia que desde los uníes vive la violencia e injusticia que se comete contra su pueblo Desde México participó la producción Los Hilos que nos tejen Ramsés es un niño de 8 años que ha crecido en un ambiente citadino pero ahora deberá quedarse en un aislado pueblo inmerso en la Sierra Mixteca con la obligación de cuidar a su abuela En la categoría Mejor Cortometraje y Lipsilva de Noruega también se llevó la estatuilla y en tan solo 11 minutos muestra a Majen quien lleva un sombrero muy especial al igual que todas las mujeres de su tribu su forma recuerda a la figura de su cuerno el sombrero tiene gran valor para ella El premio que entregamos nosotros por la escuela consiste en que el realizador del cortometraje va a tener acceso a uno de los talleres internacionales que ofrece la escuela el taller que él escoja son varios talleres que se desarrollan a lo largo de todo el año de todo el año o sea de septiembre el curso escolar nuestro es de septiembre a julio del año siguiente y él va a tener la oportunidad de escoger dentro de los talleres que se desarrollan ahí en el que él quiera formarse ese es nuestro premio y esa es nuestra colaboración para el desarrollo de la cinematografía del pueblo mapuche bastante intenso vuelvo a decir hasta ayer y ayer llegamos a un buen término todos y ahí cada uno defendíamos nuestras películas nuestros cortometrajes nuestras animaciones y al final llegábamos a los criterios técnicos de la que está y esperamos que haya sido buena la selección me pareció hoy día cuando lo veíamos porque a veces cuando uno está trabajando ahí como que no ve esto pero eso fue así que yo vuelvo a felicitar felicitar esta iniciativa y que se siga trabajando la verdad que yo creo que de alguna forma represento los sentimientos del equipo creo que quedamos conformes creo que fue un buen festival que logramos lo principal que es convocar traer gente de diferentes lugares y creo que poco a poco estamos instalando la idea de que de que Temuco tenga y que Gualmapo tenga su propio festival de cine indígena así que yo por lo menos estoy feliz creo que que hemos cumplido esperamos que el próximo año de alguna forma podamos realizar tenemos la esperanza de 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 hacer la tercera versión y bueno como de alguna forma hemos dicho estamos cerrando un ciclo pero estamos dando los pasos para la tercera versión de Gualmapo que se viene en el mes de octubre del próximo año con música en vivo terminó un festival que en su segunda versión pretende seguir apoyando estas pequeñas producciones y por supuesto convertir a Temuco en un futuro próximo en la ciudad del séptimo arte indígena internacional internacional